Tenemos por aquí a Juan Luis Barrios en la nueva tienda del MAS METEPEC. Este es muy bueno, se los recomiendo el Fénix 7 y que visiten y que vean también, pues hay una amplia gama en el Fénix, ¿no? O sea, tamaños, colores, el tema de las correas. Fénix creo que abarca bastante, ¿no? Para gustos. Y una parte importante es que puedas encontrar todas las categorías. Entonces, oye, quiero mi reloj o quiero una ciclocomputadora o quiero un GPS para mi Razer, para mi moto o quiero para cacería, pesca, campismo, excursionismo, etcétera, que puedan encontrar todas las categorías. Entonces, pues sí, ya nos hicimos famoso por los relojes en Garmin, pero manejamos todas las categorías aquí en la tienda del MAS METEPEC.